Hola amigos, bienvenidos a mi canal, espero que todos se encuentren muy muy bien el día de hoy Voy a iniciar este nuevo videoblog, así que espero que me estén acompañando por el día de hoy Y pues ahorita lo que estoy haciendo es prepararme un vasito de agua con colágeno Voy a agarrar una media tapita Vean, este es el colágeno que estamos tomando No lo tomamos diario, la verdad es que cada que me acuerdo que está ahí lo agarro y me echo un vasito Ahorita estoy tratando de tomármelo diario, vean, es colágeno hidrolisado Este lo compró mi esposo, pero no se fijó que tenía azúcar Entonces pues a él se lo recomendaron sin azúcar Y pues no me queda de otra más que tomármelo Este es el otro colágeno que tiene que estar tomando Este es igual, es colágeno hidrolisado, pero sin azúcar Así que se lo voy a poner ahí Y le voy a poner agua A mi vasito A ver las manos Ok Se acabó el agua fría A mi me gusta tomarme el colágeno con agua helada Pero ay no, como que ayer mi esposo estuvo Tomé y tomé agua y no me rellenó otra vez los potecitos estos que utilizo Y pues ni modo, apenas si me alcanzó para este vaso le voy a poner un poquito de más agua Porque se disuelva bien el saborcito Aunque no está malo, está bien bueno Este hasta te lo puedes tomar como para agua fresca o algo porque está dulcecita, está bien buena Así que, vean, aquí está Mándeme, amor ¡Pelotas! ¿Estás feliz porque encontraste tus pelotas? Sí ¡Oh, wow! ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Sí ¿Vamos a jugar? Ok Gracias ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se fueron! ¡Ah! ¡Ah! No haya para dónde correr Se le fueron las tres ¡Ay! ¡Ay! Como les digo, está bien buena esta agüita ¡Mamitos! Ok, pues estos los voy a llenar más tarde ¡Oh no! De una vez No, les voy a dejar ahí Porque quiero poner una lavadora Así que esto lo voy a poner aquí Ahorita vengo, mamá ¿Vamos? ¿Vas conmigo? ¿Vamos, pues? Vente Vamos a abrir aquí la puerta para que Entre lo calientito del día Porque ayer sí estuvo bastante fresco Y la casa estuvo helada Entonces, pues ya Ahorita ya tengo abiertas todas las Las ventanas Y las puertas Para que se esté ventilando Y se salga lo frío de la casa Y entre lo calientito del sol del día Ay, qué rico Y si se salga Deben que entrar lo calientito Muy bien Oigan, pues Renato tiene frío Así que le vamos a poner un suéter El de las nieves Ya teníamos rato que no lo escuchábamos Te voy a poner Este suéter A ver, mete manita A ver, mete manita Esa, mete la mano Eso Ahora la otra ¿Ahora la otra? ¿Aquí está? Mírame Eso Bien, Renata Ahorita te la cocho Ok Déjenme apagar esta luz Y hay que subir esta ropa Porque es la ropa que voy a echar en la lavadora Así que Ay 6 7 8 9 10 11 12 16 Muy bien Oigan, pues ya puse mi lavadora Y vean Estoy bajando con ropa limpia Bajé la ropa que lavé el día de ayer Así que pues esta la voy a tener que doblar Ay, ahorita voy a aprovechar para subir esas cajas Las tengo ahí Todavía no Ay, no se ven Ahí están Aún no las subo ¿Dónde está bebé? ¡Ahí estás! Ay, mi cosita bella Hermosa Oigan, van a estar escuchando por ahí ruido Como de música Pero es que los vecinos están como que ensayando con su batería No sé Pero ya tienen rato Ya tienen Hola Ya tienen ratito tocando Así que pues si los escuchan Si se alcanza a escuchar Pues ya saben Tengo vecinos que parece que están estrenando batería nueva O no sé si sean los músicos Porque muy seguido aquí ellos hacen fiestas y esas cosas Mandan traer banda y hacen ahí su escándalo Así que pues si alcanzan a escuchar algo es porque o van a tener fiesta o están ensayando No sé Ok, voy a recoger mi vasito Ya me tomé mi agua Voy a aprovechar para limpiar aquí la cama Porque quiero doblar lo que tengo en la canasta Bueno pues ya está la cama tendida Y saben que voy a aprovechar Para apagar las luces Vean Esta es la lamparita que utilizamos Para Para atrapar a los mosquitos Esta luz lo que hace es Atraer a los mosquitos Y una vez que se acercan Pues quedan ahí electrocutados Vean Por ahí se alcanza a ver un mosquito No sé si lo vean Ahí quedó pegado Y al mismo tiempo nos ayuda para iluminarnos en la noche Renata está bien acostumbrada a dormir con luz Así que pues esta es la que utilizamos para los moscos Y al mismo tiempo pues para iluminarnos en la noche ¿Qué creen que estoy a punto de hacer? Me voy a pintar el cabello Vean De este lado tengo la cajita Me lo voy a pintar de un color 53 Nuez, castaño claro, dorado Es casi el mismo color que tengo Se supone que este es como un color chocolate Chocolate oscuro o algo así No me acuerdo qué número era Así que pues de este color me lo voy a pintar Ahorita ya le coloqué esta cremita a mi envase Ahora lo que voy a hacer es Colocarle esta ampolletita Vamos a ver cómo queda mi cabello Oigan pues ya es otro día Y quiero que vean cómo me quedó el cabello Me gustó mucho el color que agarró No puedo creerlo Se ve muy muy bonito Vean me voy a venir aquí al sol para que vean cómo se ve en el sol Vean ¡Oh me gustó! Se ve muy muy bonito Pues hace ratito me metí a bañar Y no me quise hacer nada en el cabello Solamente me puse un poco de mousse Para que se viera así como que si estuviera mojado Pero en realidad ahorita ya está seco Vean ¡Ay me gusta mucho! ¿Qué les parece? ¿Cómo se me ve? Oigan pues me hice este maquillaje para estar presentable Porque cada que subo videos siempre me ven en chongo O me ven sin maquillaje En realidad ya lo necesitaba Necesitaba verme un poco arregladita de la cara Porque del cabello Créenme que ya reprobé La verdad tenía mucho tiempo que no me lo dejaba así Ya lo extrañaba Realmente mi cabello no es lacio Lacio Como a veces Pues me lo ven En realidad mi cabello es como que ondulado Antes era medio chino Medio chino Y después con el tiempo se me fue haciendo como quebradito Como ondulado Yo siento que la secadora tiene mucho que ver con eso Lo caliente hace como que el cabello se me aplaque un poco Y no se me vea así Oigan pues quiero aprovechar para comentarles Que ya llegamos a los 500 Ahorita ya somos 502 suscriptores exactamente La verdad es que no creí que fuera a subir tan rápido Son muchas muchas personas las que están suscritas en este canal Y la verdad quiero agradecerles por eso A cada uno de ustedes muchísimas gracias por llegar al canal y suscribirse Muchas gracias por todos esos comentarios Estoy conociendo personas nuevas La verdad la mayoría en este canal somos mujeres Así que chicas muchísimas gracias por el apoyo Por estar al pendiente de mis historias Para mí estos videos son como historias Pequeñas historias de vida Compartirles pues un poquito de mi vida De lo que soy Así que muchas gracias por todas esas respuestas positivas Oigan y pues quiero comentarles que hace unos días estuve en un en vivo De una de ustedes Una amiguita Ella su canal se llama Beauty vs Vlogs No sé si lo mencioné bien Por aquí les voy a estar dejando en la cajita de información Su link para que si no la conocen Pues vayan a su canal Y para que la vayan a conocer Ella es una persona muy muy linda Ella es testigo de Jehová Si no me equivoco Amiga muchísimas gracias por pasar a mi canal Por suscribirte Y por esos mensajes tan bonitos que me has dejado Muchísimas gracias por esa oración en la que me incluiste A mí y a mi niña y a mi familia Sí sentí muy muy bonito Escuchar todo eso que mencionaste en tu oración A todas las que mencionaste Porque no nada más a mí A algunas personitas también Así que te mando un saludo Espero que estés muy bien tú y tu familia Así que una vez más gracias Te mando un fuerte abrazo Y te deseo todo el éxito del mundo Y pues aquí nos vamos a estar viendo Por supuesto voy a estar al pendiente de tu canal Oigan pues yo ya tengo la comida hecha Les voy a mostrar Pues de este lado se ven un poquito raros Pero son pescados Pero son pescados Filetes de pescado Y de este lado tengo arrocito Le puse por ahí un chile Pues de este lado tengo las verduritas Que vienen siendo Aquí nada más hay un chile morrón amarillo Cebollita picada Y chayote Oigan no les ha pasado que están grabando Y de repente se dan cuenta que no están grabando No puede ser Me acaba de pasar Dios mío Estuve hablando como loca por toda la casa Y ahorita que me senté a comer Y me despedí de ustedes Para poder comer Que me doy cuenta que no grabé nada Ay Dios mío Santo Sentí feo Ay no Perdón pero no puedo aguantarme Pues bueno ni modo Chicas ya me voy a poner a comer ¿Saben qué? Mister O sea mi esposo No ha llegado Ya van a ser las cuatro Y pues me dijo que iba a llegar como a la una Él anda afuera No está aquí en Tepic Y pues Creo que ya me quedó mal Y pues yo ya no puedo esperarlo más Creo que ven lo que voy a comer Bueno que ya les dije que voy a comer Pero así es como se ve mi platito De este lado está el pescado Que les digo casi se me quema Y pues de este lado están las verduritas Y el arroz La verdad es que me quedó bien bien bueno No pensé que me fuera a quedar tan rico Si en estos momentos están comiendo Provechito Yo también voy a comer Les voy a confesar algo A mí no me gusta comer sola Esa es una de las cosas que Para nada me agrada Ahorita Renata ya Ella ya comió Y pues no me está acompañando Pero como sea No No me agrada comer sola Bueno pues ya son las ocho de la noche Y qué creen Mi esposo ya está a punto De llegar a la casa Y ahorita lo que voy a hacer Es aprovechar para bañar a Renata No No saben lo que me acaba de pasar No Se me cayó una uña Vean Ya se me cayeron todas Vean Se ven bien feas Ya sé Pero es que Estoy practicando Me compré todas las cositas Para poner uñas De acrílico En realidad Estas tres que se me cayeron Son de tip De uña Así normal Sin acrílico Y esta es la única Que me puse con acrílico Y quiero que vean Cómo me quedó Creo que Me quedó muy bien Pero Necesito practicar más No me animé Ponérmelas en estas uñas Porque Me gusta más Cómo se ven así Vean Se ven más naturalitas Estas son de Uy En esta mano No se me han caído ninguna De este lado Esta se me descarapeló Vean Se ve fea Ya sé Pero Pues quiero seguir practicando Y voy a aprovechar Ahorita que ya se me cayeron Estas tres Para Quitármelas todas De nuevo No están perfectas Chicas En realidad Yo estoy empezando con esto Esta es mi primera puesta De uñas con tip Son Uñas Hechas a base de gel No tienen acrílico Más que esta Como les menciono Déjenme agarrar a mi niña Porque ya está saliendo El agua caliente No chicas Ahorita regreso Voy a bañar a Renata Aquí está ya Listo para meterse a bañar Villa mamá Ok Bueno pues ahorita Renata ya está con sus abuelitos Ya está lista para irnos a descansar en un ratito más Y pues yo me voy a bañar más tarde Ahorita me voy a poner Ahorita me voy a poner Ahorita me voy a poner Ahorita me voy a ir con mis suegros a esperar a mi esposo Porque como les digo todavía no llega Nada más me cambio Nada más me voy a poner Me voy a poner este pantaloncito Que es una pijamita Vean Está bien bonita Tiene sus Cuellitas de perrito Es de tela polar Y pues ahorita las veo Listo Así es como voy a andar por lo pronto Y pues ahorita voy a subir Me acabo de acordar que tengo ropa en la lavadora Lo bueno es que es bien poquita Así que no me va a llevar mucho tiempo Oigan, de este lado Tengo mis rosas como pueden ver Ya se están secando Están súper súper marchitas La verdad es que no las quise tirar Quise conservarlas un rato más Y yo creo que ahí las voy a dejar hasta que queden ya bien bien secas Hasta que diga que pues ya Ya dieron lo que tuvieron que dar Vean La verdad es que se me hizo bien rápido Se me marchitaron súper súper rápido Así que sí, me las voy a estar quedando un rato Todavía No sé hasta cuándo las voy a tirar Quiero que queden súper súper secas Siento que Estas rosas se me secaron Muy muy rápido Y eso que traían un tratamiento especial Para tratarles el agua y eso Me ve bonito el cabello, ya tenía mucho Ya tenía mucho que no me veas el pelo así ¿Esto es el pelo la dorada? Sí Di hola Ya llegó porque lloraba ¿Cómo te fue? Bien Bueno pues yo aquí Sí estoy grabando Sí Yo aquí ya me voy a despedir Muchísimas gracias por haberme acompañado Espero que todos se la hayan pasado a gusto Un ratito aquí conmigo Aquí me despido Muchísimas gracias por haberme acompañado Bye Buenas noches Buenas noches Bye Buenas noches 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 Buenas noches